La actividad consiste en pasar una tarde amena, para que la gente nos conozca, sepa qué es lo que estamos realizando y más que nada compartir y que vean que el autismo es algo que se puede llevar muy bien. Hay que amigarse con el autismo porque, convengamos, es un trastorno que no se cura. O sea, nuestros hijos siempre van a vivir con autismo. Entonces hay que saber llevar y llevar una vida lo más tranquila posible. ¿Esta actividad cuándo se va a estar concretando? ¿En qué va a consistir? La actividad se va a realizar en la Unión Checoslovaca este domingo 17 de septiembre, a partir de las 17 horas. Como siempre, como es una mateada musical, la gente puede llevar su equipo de mate, va a haber servicio de cantina y vamos a tener como espectáculo musical el grupo Signos, que es un grupo de folclore de Quitilipi, y el señor Jorge Kraft, que van a estar animando. Así que también va a haber sorteos, se está vendiendo un bono de contribución de 50 pesos. Con sorteos, por ejemplo, hay una bicicleta, una biblioteca, artículos de electrodomésticos. Así que la gente que va ese día lo puede comprar. ¿Las tarjetas dónde se las pueden adquirir? ¿Alguna dirección, número telefónico? Y la pueden pedir al 40, al celular 402793 o ese mismo día. El valor de las tarjetas es de 30 pesos y los chicos, los menores de edad no pagan. Recordemos que no solamente esta actividad es para reunir a los papás, sino que también para que la comunidad tome conciencia de en qué consiste justamente el autismo. Exactamente. Y además, o sea, con todo lo recaudado, nosotros el año que viene queremos organizar una charla, así como la hicimos este año. Para tal motivo necesitamos fondos. Entonces, bueno, esto es como para recaudar ese dinero que necesitamos. ¿Otra de las mamás también que están aquí presentes? ¿Qué tal, cómo le va? Buen día, su nombre. Buen día. Bueno, mi nombre es Delia y bueno, yo también quiero invitar a toda la comunidad de San Espeña a que participe, que es muy importante que nos conozcan. Somos pocas las mamás, pero bueno, la fuerza hace todo esto que llevemos adelante esta lucha, que nosotros lo que más queremos es que la sociedad y todos los alrededores de aquí de San Espeña nos sigan apoyando y bueno, y con esto llegar a tener lo que más anhelamos es tener nuestro propio edificio también, porque es muy importante, porque aquí van a trabajar muchos profesionales, van a venir profesionales, van a haber un buen equipo terapeuta y nuestro futuro es contener a los chicos en nuestra asociación y todos los padres también, porque aquí se trabaja en equipo, todo esto se logra a través de un equipo que es escuela, padres y los profesionales.